Lionel Messi revivido como el mayor desafío del Real Madrid según Sammy Kedira. Cristiano Ronaldo nos lleva al lujo extremo con su nuevo jet privado, y Orlein Haaland podría cambiar el panorama del fútbol europeo con una cláusula que da mucho de qué hablar. Prepárate para un video lleno de nostalgia, opulencia y las movidas que podrían transformar el mercado de fichajes. Sammy Kedira, exjugador del Real Madrid, no pudo evitar revivir los momentos más intensos de su carrera, especialmente aquellos enfrentamientos épicos contra el FC Barcelona de Guardiola, donde Lionel Messi era el enemigo a vencer. En una entrevista reciente, el alemán calificó los clásicos de aquella época como, los mejores de la historia, destacando la intensidad, el nivel de los jugadores y la rivalidad entre dos estilos de juego completamente opuestos. El Barça era superior en 2010, pero en un par de años equilibramos las cosas, recordó Kedira. Ellos eran más técnicos, nosotros más tácticos, pero nuestra verdadera obsesión era detener a Messi. Ese era el gran problema, el que nos quitaba el sueño antes de cada partido. Según el alemán, José Merinjo llegó incluso a diseñar tácticas específicas para contener al argentino, quien siempre encontraba la forma de marcar la diferencia. Lionel Messi, al ser consultado sobre estas declaraciones, respondió con su característica humildad, Kedira era un jugador increíblemente táctico y siempre respeté su estilo. Los clásicos contra el Madrid fueron una etapa inolvidable de mi carrera. Kedira también se mostró impresionado por la evolución actual del Barcelona bajo el nuevo enfoque táctico. El Barça está jugando un fútbol más directo y arriesgado, lo que lo hace emocionante. Es bueno para la Liga tener un Barça fuerte nuevamente, comentó. Estos recuerdos no solo resaltan la grandeza de aquella era, sino que también subrayan el impacto duradero de Lionel Messi en el fútbol. Su habilidad para inspirar tanto admiración como estrategias defensivas obsesivas muestra por qué sigue siendo considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Mientras Messi revive batallas históricas, Cristiano Ronaldo está conquistando los cielos, literalmente. Pasemos a la siguiente historia para descubrir su nueva adquisición. Cristiano Ronaldo ha vuelto a demostrar que su estilo de vida es tan impresionante como su carrera futbolística. Su más reciente adquisición, un jet privado personalizado, ha dejado al mundo boquiabierto. Decorado con la marca CR-7 y su icónica pose del Siu Wu, el avión es un símbolo de éxito y extravagancia. Este nuevo jet supera con creces a su anterior Gulfstream G200, que vendió debido a sus limitaciones de tamaño y altos costos de mantenimiento. La nueva aeronave no solo es más espaciosa, con capacidad para más de 15 personas, sino que también cuenta con una sala de cine, wafa de alta velocidad y electrodomésticos de última generación. Ronaldo incluso añadió detalles personalizados que reflejan su estilo único, haciendo de este jet una verdadera obra de arte en las alturas. Aunque muchos podrían pensar que este cambio es solo por lujo, la realidad es que Ronaldo necesita una aeronave que se adapte a su agitada agenda global. Ya sea viajando para compromisos con el Alnas o disfrutando tiempo en familia, este jet representa una inversión estratégica. Siempre busco lo mejor para mí y mi familia, dijo Ronaldo en una publicación reciente. Este jet no es solo un medio de transporte, es una extensión de mi hogar. La nueva adquisición de Ronaldo no solo refuerza su estatus como una de las figuras más influyentes del deporte, sino que también muestra cómo continúa marcando tendencias dentro y fuera del campo. Su capacidad para combinar éxito deportivo con emprendimientos personales sigue siendo una inspiración para muchos. De lujo en las alturas, descendemos al terreno de juego para hablar de Orlen Haaland y cómo su futuro podría cambiar la dinámica del fútbol europeo. Vamos con la tercera noticia. Orlen Haaland, la estrella noruega del Manchester City, podría estar en el centro del próximo gran movimiento del mercado de fichajes. Según informes recientes, el delantero estaría negociando una cláusula de rescisión de 100 millones de euros en su nuevo contrato, lo que abre la puerta para que gigantes europeos como el Real Madrid, FC Barcelona, PSG y Bayern Múnich compitan por sus servicios. Con una cláusula de rescisión relativamente baja para un jugador de su nivel, los clubes interesados tienen una oportunidad realista de fichar a uno de los delanteros más letales del mundo. Equipos como el Real Madrid ven en Haaland la pieza perfecta para liderar su ataque junto a Vinicius J.R. y, posiblemente, Kylian Mbappé. Florentino Pérez, siempre visionario, ya ha comenzado a mover fichas para asegurarse de que el noruego vista de blanco. Mientras tanto, el FC Barcelona, en plena reconstrucción económica, también sueña con incorporar a Haaland. Aunque las limitaciones financieras del club son un obstáculo, Joan Laporta no descarta un plan a mediano plazo para seducir al jugador con un proyecto ambicioso. Por otro lado, el PSG busca un reemplazo para Mbappé y Haaland sería ideal para liderar un nuevo ciclo en París. Finalmente, el Bayern Múnich, conocido por su capacidad para atraer talento, podría ser un destino lógico para el noruego, dada su estructura sólida y su dominio en la Bundesliga. El futuro de Haaland está lleno de posibilidades, y su eventual decisión podría redefinir el panorama del fútbol europeo. Con tantos equipos interesados, el noruego tiene el poder de elegir el proyecto que mejor se alinee con sus ambiciones. Con Messi siendo recordado como el mayor reto del Madrid, Ronaldo conquistando los cielos y Haaland posiblemente moviendo el tablero de los fichajes, el fútbol está en constante evolución. ¿Cuál crees que será el próximo destino de Haaland? ¿Y qué opinas del lujo de Ronaldo o los recuerdos de Kedira? Déjanos tus comentarios. Atención, porque esta noticia está dejando a todo el mundo en shock. El Sindicato Mundial de Futbolistas Profesionales, o FIFPRO, ha anunciado a los 11 jugadores que integran el equipo ideal del año 2024. Y lo que más ha sorprendido es que Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, no están en este prestigioso 11. Por primera vez desde 2006, Lionel Messi no forma parte del equipo ideal del año. Y no solo eso, tampoco lo hizo Cristiano Ronaldo. Ambos jugadores estuvieron en la lista de nominados, pero, al final fueron excluidos. Messi quedó fuera de la delantera, la cual fue ocupada por jugadores como Haaland, Mbappé y Vinicius Junior, y Cristiano Ronaldo, al igual que Messi, se quedó fuera de este reconocimiento. Increíble. ¿Sabías que esto marca un antes y un después? Messi, con 17 selecciones previas, ha sido una pieza clave en esta lista durante años, pero este año ha sido diferente. Lo que está claro es que los grandes nombres del fútbol están dejando paso a nuevas generaciones, y este es solo el principio de una nueva era. Pero no solo Messi se ha quedado fuera. Emiliano, el dibu, Martínez, el portero argentino que había sido nominado, tampoco logró su puesto. Y en su lugar, Ederson, el arquero del Manchester City, fue elegido como el mejor del año. Sin duda, hay una nueva era de porteros y jugadores de campo que están pisando fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!